¡Qué maravilla el Internet por satélite! Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de Internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el Internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. ¡Qué bueno es el Internet por satélite! Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz. Y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Covija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio. Cuando Ramiro ya nos decía hay una cárcel de altísima seguridad donde se ve el sol a cuadros, yo pensé que estaba haciéndose la burla. Pero cuando veo la fotografía, confirmo que realmente esto es régimen cerrado. Y esto sí es el sol a cuadros. Mostramos la fotografía porque ellos tienen ahí... Esta gente nunca sale al patio. Este es el patio. Salen en horario. Salen al patio. ¿Este es el patio? El patio, sí. Y salen en horarios. Digamos, a un grupo le corresponde una hora. Entiendo, pero este es el patio. Es el patio, sí. Esto no es un patio. Está dividido así. Espérame un segundito, déjame que le hagan la toma, por favor, porque esto es un espacio cerrado donde... Acá entra el sol, entra el viento, sienten la lluvia, sienten todo lo que debe sentir una persona. Pero hay fierros hasta en el techo. Arriba, sí, está cerrado. No pueden saltar. Está... Y este es el plano. Este es el plano. Este es el plano de la construcción. ¿En esta construcción no se necesita personal? No se necesita mucho personal. Solamente dos que hagan la visión de afuera, porque todo está cerrado. Solamente cuando tiene que salir la persona se va entre dos, se lo conduce al patio y visita. Imposible que esta gente pueda escapar, por ejemplo. No, porque se ha hecho con esclusas, se llama. En cárceles, para evitar la seguridad, se trabaja con esclusas y con pasillos. ¿Qué es esclusas? Laberintos. Si tú escapas de esta puerta, no puedes pasar la otra. Y eso es lo que sucede en cárceles. Es decir, evitar el factor humano para tener a través de la arquitectura la posibilidad de mejorar las posibilidades de seguridad. Bueno, ¿ahí qué estás mostrando? Ahí es por donde entra el sol. Esa es la cárcel. Tienen sol por el techo, al patio, hasta abajo. Tienen sol por los costados, a sus celdas. Y según las rotaciones... Esta es la distribución. Sí, mira, estamos viendo la distribución, que es esta. Es tipo colmena. Entonces, en cada colmena 100 personas, 150 personas y 45 personas, según el grado de... Pero esto tiene cuartitos cada uno. Sí, en uno están aislados, déjenme encerrado. Cuando ahí entra un proceso de ambientamiento, pasa a unas celdas de tres. Viven entre tres. Y ahí tienen que ser responsables de la celda, de atender las camas, de que esté limpio, todos estén manejándose adecuadamente. Si pasa etapa de socialización, pasa al de cinco y después pasa al de nueve. Así son las celdas. Entonces, a un principio vives solo, un año, dos años, dependiendo del informe psicológico. Pasan los años al de tres, al de cinco y al de nueve. Y cuando ya has socializado y has mejorado tu vida en cinco, seis, diez años, no sé, o tal vez menos, pasas al ambiente que conocemos hoy, las cárceles abiertas. Y ahí recién deberían salir a Chonchocoro y a otros lugares. A San Pedro y a las cárceles. ¿No es más bien contraproducente tener a un ser humano en ese absoluto aislamiento, en una soledad plena? O sea, hay que ver, y por eso es que tiene que recibir un apoyo psicológico permanente. O sea, por lo menos no permanente si no es voluntario, ¿no? El luto tiene que estar voluntario. Pero eso que dice Ramiro, se cumple en Palma Sola. Ajá. ¿No? En la construcción está. En la construcción está, ¿no? Pero no se cumple porque la policía no permite. Porque no se permite, sería lo ideal, ¿no? Pero a ver, entremos a otros penales como es San Pedro de acá. Entonces no hay ese tipo de, ni siquiera porque para que haya todo este sistema progresivo, tiene que haber un ambiente, o sea, los ambientes tienen que estar acorde a ello y el personal tiene que estar acorde a ello. Capacitado además. Porque la teoría es muy linda y la práctica es muy mala. Es mala. Bueno, tenía, entiendo que San Pedro se creó con el objetivo de que sea un panóptico. Por eso se llama pan óptico, por eso pan es todo y óptico es visión. Bueno, tenía un lugar desde donde se veían todos los pabellones y una sola persona podía ver al mismo tiempo con un solo vuelco de cara. Controlar a todos. Ver a todos. Pero hoy por hoy ese sistema está totalmente perdido porque se han hecho tal cantidad de construcciones adicionales. Ahora es un conventillo, ¿no? Es un conventillo tremendo y es, bueno, ahí ya, por eso ya solamente es un penal más o menos, ¿no? Donde sí hay sectores que son más caros que otros, pero no más caros, o sea, porque los internos manejan el monto sobre cuánto pagan en Los Pinos, en La Cancha, en Guanay, etcétera, o Chonchocorito, o La Posta. No depende del monto que tú tengas como interno para entrar. ¿Y a quién le pagas? Es todo un tejemené, que prefiero no entrar en detalles, ¿no? Pero pagas desde el más elevado hasta el más bajo, ¿no? La plata se... ¿Y quién no tiene para pagar? ¿Duerme en la calle? ¿Duerme en el patio? Más o menos. En el suelo, o día a día, o tiene que trabajar para otros internos, para que ese interno le dé permiso de dormir ese día en su celda, etcétera. Es realmente una... ¿Tú trabajas en cárceles también? Yo he sido jefe de trabajo social y psicología en cárceles hace muchos años, precisamente cuando se abrió Chonchocoro, también estaba yo en esa época, he estado en la construcción de Chonchocoro. Y bueno, a nivel nacional, eran jefe nacional, ¿no? Pero hoy por hoy solo entro como perito y hasta por eso es para mí un poco de riesgo. Riesgoso, ¿no? Porque no hay un espacio que hoy por hoy esté construido para que a los peritos nos den... No hay un espacio para eso. Uno, la privacidad que el interno se merece para ser evaluado ahí adentro, ¿no? Evalúo, digamos, en la cárcel de mujeres en un lugar donde a veces almuerzan y comen los policías, si me permiten, porque por ahí dicen que no se puede, o a veces en la iglesia, pero quiere alguien entrar a rezar. No hay la privacidad o en la cocina, menos no quiero hacerlo ahí porque entran y salen para cocinar. O sea, tiene que ser un espacio que tanto a mí como perito me permita tener la seguridad que voy a evaluar adecuadamente, como se merece el interno. Y que el interno también, pues lo que está diciendo a mí, pues no vaya a ser escuchado por todos y después socializado entre todos. O sea, es un problema, ¿no? Hasta ese mínimo espacio he llegado a evaluar en espacios para, qué sé yo, cuestiones cuando se enferman o el dormitorio que le asignan a un niño enfermo en San Pedro. O sea, realmente en los espacios más inverosímiles llegamos los peritos a evaluar a veces a los internos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sucedido? Tú conoces más que nadie, conoce las cárceles. Lo pasan de Palmazola a Chonchocoro, de Guatemala a Guatepeúr. ¿Por qué a Chonchocoro? No, es que se traslada a Gil y Mil, como se dice. Es decir, llegan a Palmazola, detienen a las personas, como en tiempo de guerra, y llevan a las personas a las cárceles. Los despachan así donde pueden. Y no ven los contextos, porque todos tienen contextos, hay personas que tienen civilidades, ya en la misma cárcel, ya en la otra. Entre ellos se culpan, tú eres responsable, que por qué no has hecho esto, que tu amigo era el tal, lo haces en sillas. Y entonces llegan a una cárcel y no hay este estudio, no interviene el consejo penitenciario, nadie sabe nada. Y entonces lo vuelven a poner en población, lo vuelven a poner en los patios. Y existen pues estas rivalidades. Y la ley dice que el control interno y externo maneja la policía. Y en la nota dice, se basaron. ¿A cuántos se basaron? ¿A uno? ¿A dos? ¿A diez? ¿A veinte? ¿Cuál es la seguridad que tiene en Chonchocoro la policía? No tiene, yo lo afirmo. No tiene seguridad. La policía solo hace el control externo, al interior solamente al momento de la lista. Es una ciudad que tiene su propio manejo. O sea, entre ellos se manejan. Bueno, conviven entre ellos, ¿no? Es decir, ha habido liderazgos positivos también allí y negativos. Está reconstituyendo Chonchocoro. Te voy dando casos. Digamos, hay una persona que adquiere el liderazgo. Y para lograr ese liderazgo, pues, a veces se utilizan cosas inadecuadas. Cuentos. La gente dice, yo me siento inseguro aquí en la cárcel. Y entonces cuando cierran mi celda, cuando escucho el sonido del candado y cuando dice clic, recupero la confianza, descanso, puedo dormir. Pero incluso, tengo mi propio seguro. Y al interior de su celda, cuando dice clic, él también hace clic. Su propio candado se cierra. Porque la gente está viviendo en tesor. ¿Por qué? Porque no hay control. Porque puede ser que un interno salga de una celda y entre a la otra. ¿Y quién es el que permite que entre y que salga? Policía. Por eso es que decimos nosotros, y el proyecto es administración civil. Ya no podemos decir más de la policía. Ya no. Ya, no diremos. No han podido, no puede, no podrán. Mira, y qué terrible, porque este muchacho Pari no es pues un delincuente, ¿no es cierto? Es un muchacho que se dejó llevar, en fin, por el dinero. Pero, y ahora, ahora este chiquillo está con gente como esta. Y el muchacho tiene temor y ha salido en el periódico de que tiene miedo. Pueden atentar contra su vida. Porque debe estar pagando también a los recursos. Cada que lo miran, cada que vienen familiares, ya están las miradas y tiene que amollar. Y es que, ¿qué pasa con los mineros, estos hombres pobres que están ahí? Pero espera, primero la historia. Todos sabemos que Pari ha tenido mucho dinero en sus manos. Entonces, allá adentro le van a querer cobrar ese dinero, ¿no es cierto? Eso ya debe estar, ¿no? Han muerto muchos por no dar estos recursos, ¿no? Es decir, la gente que ha asaltado gasolineras y estas cosas que han estado detenidas ahí, en la investigación no se encontraba el dinero, pero el dinero estaba en algún momento, en algún lugar, y entonces tenían que ir dándose. Y los tienen que ir pagando. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay control, no hay seguridad, la gente vive en asco, la gente vive de miedos. ¿Por qué? Porque no tenemos personal. Mira, si quieres hacer un análisis de personal, tenemos alrededor de 170 funcionarios civiles manejando las cárceles, psicólogos, médicos, trabajadores sociales. ¿Qué implica esto? Que para atender a la población de 16.000 personas que tenemos, 800 casos tienen que atender en estadística cada uno de estos servidores penitenciarios. Entonces, es mínimo nuestro trabajo a nivel de personal y de ser abiertos. Claro, absurdo, ¿no? Absurdo, de verdad. Y es máximo en el nivel de policías. Los policías tienen alrededor de 1.600 policías en las cárceles. Para este control y descontrol, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Volcar la torta. Tenemos que tener 1.600 psicólogos, trabajadores sociales, educadores y menos policías. La policía tiene que estar excepcionalmente en otras cárceles del mundo. Está la cárcel ahí y hay un tipo patrullero por decir que está sondando... Porque la cárcel ya, su infraestructura tiene la suficiente seguridad, no necesita. No son todos malos en las cárceles, tú tienes que aislar a los malos. Ahora, Ramiro, dime qué ha pasado, ¿qué ha pasado? Porque yo sé que tú sabes... No, sencillas, 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 es decir, venganza. Hay grupos adentro y cómo lo van a traer a este que es el rey del otro lado aquí, me quieres... No, yo creo entre ellos mismos, yo creo que Chanchocoro tiene la suficiente madurez porque muchos de sus delegados también han sido trasladados. Chanchocoro ha entrado a un grado de madurez y no creo que desde ahí venga el atentado. Yo creo que son los mismos, porque se han trasladado algo de 16 o 18 que están en Santa Cruz, entonces esa es igualdad. Y también hay dinero. ¿16, 18 han trasladado de Santa Cruz? De Santa Cruz a Chanchocoro. Entonces, entre esas sencillas. Y es mucha pobreza. Chanchocoro es pobreza. Y entonces tú que no tienes para comer, no te visitas de familia, estás 20, 30 años en cárcel, has sido abandonada, has sido abandonada por tu familia, eres un zombi viviendo en Chanchocoro. Y entonces alguien te ofrece un dinero y te dice haremos esto y procederemos de esta manera. Y entonces te dejas llevar por las cosas. Sobre todo esta gente que todavía tiene los tentáculos afuera y que sigue manejando temas de... Sí, y además, y lo otro yo que me atrevo a decir, información. Se vende todo en cárcel. Todo. Hasta la palabra, hasta la voz, hasta el recuerdo. ¿Cómo es eso? Y este señor tenía muchos recuerdos de Palma Sola, cómo funcionaba, cómo era el negocio. Y el negocio no lo manejaba él. ¿Te acuerdas de una empresa Tigo? Y todo lo que él sabe. ¿Y quién autorizó? ¿Y quién abre la puerta? ¿Y quién tiene los nexos? Entonces no tenemos que ser inocentes. Tenemos que ver las causas. Y las verdaderas causas, éste los conocía. Y para evitar que hable, crack, como murió la señora que encontraron el celular con la violación de su hija. Murió con el corpiño en la celda. Porque sabía mucha información. Los que saben mueren, lamentablemente, en este país. Y en las cárceles sucede así. Pena de muerte en la cárcel. Es inconcebible. Esto nos puede llevar a una denuncia internacional. No podemos matar a los presos en las cárceles. Y esto ha sucedido. Claro, porque así nosotros, reitero el concepto, lo naturalizamos. Ah, no, en la cárcel lo van a vengar. Es que más adentro, ¿dónde van a entrar? He escuchado cada cosa. ¿Dónde van a entrar más adentro de la cárcel? No hay. Otra cosa que he escuchado alguna vez es, ¿te han robado? Hablaremos a la cárcel. Porque ellos te van a decir, ¿quién te ha robado y dónde está? O sea, es como que no es cierto que están presos. Siguen con un pie aquí afuera y siguen manejando. Pero de todas maneras, ¿qué riesgo para tener este tipo de personas? ¿Qué carácter tienen que tener para poder dominar a otro? Todos sabemos que quienes son más difíciles, más rebeldes, que no aceptan la norma, los sociópatas sin culpa, sin miedo, en fin, difícilmente son controlados. Sin embargo, había gente como ella que sí, como él que logró controlarlos. Ahora yo digo, ¿qué podemos hacer además de esta clasificación? ¿Cómo podemos aportar en una sociedad en este momento? Bueno, aunque sea redundante, esta clasificación ayudaría a quitarles la posibilidad de estos señores al identificarlos, digamos, como psicópatas. Porque hay muchas clases de psicópatas, inclusive hay los positivos. Sí, sí, sí. Hay los psicópatas que son buenos, no necesariamente positivos. Pero hay gente que dentro de, por ejemplo, un médico emergencista, tiene rasgos psicopáticos, pero es porque precisamente si se desarma ante un paciente que le está muriendo, pues no nos sirve en el consultorio. Pero dentro de lo que es ya la cárcel, hay gente que hay que ver, ¿no? Quienes pueden ser cabecillas o, como dice Ramiro, encontrar a los que pueden ser líderes positivos. Pero para eso tiene que ver personal que permanentemente los esté evaluando y esté viendo qué están haciendo allá adentro para ver, de manejar lo mejor posible para que los inocentes, los corderitos, como los plantea él, pues no se vuelvan lobos más adelante, ¿no? Peores todavía. Porque la frustración, el castigo, la violencia solo jala violencia. Si tú ahí adentro vives lo peor, te maltratan, te llevan al hueco, te llevan a todos los peores castigos, entonces vas a tener muy poca chance de resocializarte, ¿no? El sistema progresivo plantea esa posibilidad que poco a poco, además, vayas asumiendo el delito. Si uno entra a la cárcel y les pregunta, ¿por qué delito está usted? Ah, no, a mí me han difamado. Sí, siempre son así, ¿no? Sí, siempre son inocentes, ¿no? Pensiones, difamación. Inclusive entran a la cárcel y al día siguiente son inocentes, ¿no? Y se acojan a su derecho de silencio. Que es su derecho, pero también complica la situación. Ahora, sabemos un poco ya cómo funciona esto. ¿Qué hacemos con el perfil de los policías? Porque lo que más duele y preocupa aquí, que haya un involucramiento tan fuerte de ellos. Ese es otro tópico. Yo creo que ahí también habría que hacer una clasificación, un estudio, ¿no? Todos los, así como en el banco, el personal de banco, no todos funcionan bien como gerentes, digamos, financieros. O como cajeros, etc. Y hay que tenerles, digamos, un control permanente. Entonces, habría que ver del perfil de personalidad de cada uno de los policías para todos los cargos, ¿no? Cierto, totalmente. Y ver en el policía el manejo de su impulsividad. Muchos entran con rasgos psicopáticos y que teniendo el poder, pues, en un lugar como ese lo aploran. Por supuesto. Que el manejo de lo que es su ética como tal, habría que hacer todo un perfil de qué tipo de policía yo necesito y mantenerlo ahí adentro, capacitarlo y darle un buen sueldo también, ¿no ve? Y que el tipo no dé, porque tenga un sueldo así lamentable, no vaya a decir, bueno, el sueldo lamentable que me pagan, pues, entonces voy a ir a buscar dinero torcido por el otro lado. Entonces, es un sistema completo que hay que cambiar desde las bases y es lo que yo siempre le critico con mucho cariño a la policía. Es que, por ejemplo, igual en la fase investigativa tendrían que haber especialistas y un policía que se quede toda su vida en ese rol de investigador, ¿no? Y además investigadores de diferentes casos, investigadores en delitos contra la vida, en delitos contra la libertad sexual, en delitos económicos, etc. Y que con eso, pero claro, ellos dicen, no, hay que arrotarlos, hay que arrotarlos. Ahora en tránsito, ahora te vas a esto, no nos deja de terminar de formarse. Y es una formación que sea, además, bien remunerada, que sea bien reconocida y que con eso te mejore la información, ¿no? Y los que estén, los policías penitenciarios, si es que llegan a haber, también que sean policías que estén seleccionados y que además tengan, no solamente ya los seleccionamos, ya los metimos ahí, ya están ahí, y nos olvidemos de ellos el resto de sus vidas. Hay que irlos controlando permanentemente. ¿Qué hacen los bancos? Los controlan permanentemente con lo que es un, inclusive el polígrafo, y les hacen permanentemente así una pita corte para que no vayan llevándose trabajo a su casa, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a hacer eso con el personal policíaco, por el bien de la sociedad y también de los policías? Darles a ellos la confianza para que ellos crezcan, para que ellos se especialicen, para que ellos no se tienten de caer en el lado oscuro de la fuerza. Totalmente, no como en la guerra de... Ya la ley dice eso, la ley de seguridad ciudadana dice, en la academia y en la escuela básica se les da la opción, ustedes pueden ir a especializarse en materia penitenciaria. Cinco años ya tiene la ley de seguridad ciudadana, nadie quiere, nadie quiere dedicarse al mundo penitenciario, porque dice la ley, una vez que usted asuma la responsabilidad del penitenciario, se queda ahí toda su carrera, dice. Pero no hay eso. Nadie quiere, en policías nadie quiere. Que todos se van, ¿qué? A tránsito, a... No, van, van rotando. Y cuando van a cárceles van a sacar lo que más puedan, es decir, van a estar seis meses, un año máximo y pues hacen todo lo... Por eso es que deben irse de las cárceles, porque ya cinco años no han querido, no quieren, no podrán... Por eso debemos formar a los penitenciaristas. ¿Pero cómo debería funcionar entonces? ¿Sabes cómo funciona en Perú? Te voy a dar una pauta. Ya, ya, que es aquí cerquita. En Perú han egresado tú, puedes ser seguridad penitenciaria, te damos un curso de tres meses de internado, ahí aprendes karate, aprendes técnicas de manejo de personas, cómo se producirán las personas, manejo de las identificaciones, impresiones digitales, es como un curso, como un internado de tres meses. Como un diplomado. Se puede policializar, dice, al civil, pero no se puede civilizar al policía, porque el policía está cuatro años, ya lo ha dicho ella, en relación al nivel de formación, con el interés con el que entra. Entonces, una persona egresada de una universidad o un profesional parte desde lo básico que es seguridad y va subiendo a hacer terapia, porque es parte del equipo, después pasa a ser, así como un profesor, va subiendo en grados, y después pasa a ser director de una instancia, y después de un departamento, de una cárcel, de un departamento, de una... ¿Por qué no queremos aplicar todo esto si tenemos esa posibilidad? Si ya el mundo entero ha investigado, ha encontrado sistemas, métodos, ¿por qué no queremos aplicarlo? Porque es una ingente cantidad de plata, es la gallinita de los huevos de oro. Todos los operadores de justicia y la policía viven del preso. Juzgados, fiscales, abogados y policías. Todos le sacan plata al preso, y por eso no se quiere resolver, y además las recaudaciones enormes. Tú decías, ¿a quién se da? Los anticréticos son de 25 mil dólares hacia abajo. ¿Cómo un departamento en la que va? ¿Quién maneja? Y entonces uno se hace la pregunta, ¿dónde llevan esta plata? Si en el Estado, tengo que decir esto, el Estado agonista le llevaban plata. Resulta que ahora las recaudaciones también llevan, pues sube, sube, sube. Algún político tendrá que salir y desmentir, y tendrá que ponerse a la tarea de decir, no, mentira, es esto, algún senador que ha salido estos días, y decir, bueno, nos pondremos a aprobar este proyecto de ley. Totalmente. Eso tiene que hacerse, no quiere hacer lo que es. Me tengo que ir. Hemos hecho solamente un diagnóstico, hemos tratado de entender la realidad, pero sobre todo hemos tratado de dar una solución de lo que podría suceder. Las cosas están dadas, pero lastimosamente no queremos aceptarlo. Gracias, Ramiro. Gracias por todo tu conocimiento y tu sapiencia. Gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? En el día de tu cumpleaños, qué honor tener, tener como parte del staff, pero sobre todo, gracias por tu trabajo siempre ético, siempre tan comprometido con la sociedad. Qué lindo, porque la psicología es justamente eso. Te agradezco por ser parte del equipo, que tengas un lindo día, feliz cumpleaños, y que estés acá, siempre con nosotros, orientándonos. Cuando quieras, estoy acá, porque este canal busca la paz social, y eso me gusta. Eso, en eso estamos. Feliz cumpleaños, Yomar. Gracias por haber estado en el programa. Todos son seres humanos, ¿no es cierto? Somos almas, almas en un profundo aprendizaje. Unos en una materia muy acelerada, como él, con dolor y con sufrimiento, otros de repente en una universidad más serena y más tranquila, con menos tropiezos, pero todos somos uno y todos somos alma. Ojalá podamos resolver estos temas de la justicia, de la policía, y al final resolvamos la vida de gente que cometió un error por un minuto, un segundo, como dice Ramiro, y dañó su vida para siempre. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!